¿Qué es el pie plano? Es lo que se trata de abordar, resolver dudas en casa. Una de las más frecuentes es el pie plano. ¿Qué cosa es el pie plano? ¿Qué quiere decir? Bueno, el pie plano, como su nombre lo dice, es un pie plano. O sea, prácticamente que el pie debe de tener ciertas formas. Y una de las formas que tiene es precisamente un arco longitudinal mediano. Este arco, precisamente, si nosotros lo vemos, cuando nosotros levantamos el pie, prácticamente hace un arco el pie. Y esto está conformado por un número de huesos, que dentro de esos está el astrágalo, el calcáneo, las cuñas. Entonces, esos son los que nos van a dar en sí lo que es la formación del pie plano. Pero, en sí, el pie plano es la pérdida del arco longitudinal mediano en el pie. Ese es el pie plano. ¿Y a qué edad se forma el arco? Un bebé que apenas empieza a caminar, pues, les digo a los papás, porque tienen un año, y me dicen, doctora, revísele sus piecitos. Bueno, lo sube uno al plantoscopio, le digo, pues, tiene una memela perfecta y la va a seguir teniendo así por lo menos hasta los tres años. Entonces, ¿cuándo ya vemos bien formado un arquito? Bueno, ahorita lo comentabas tú, que precisamente los niños, y es una pregunta muy frecuente de los papás, es que tiene pie plano mi hijo, ¿no? ¿Sí? ¿Cuántos años tiene? Tiene un año o dos meses, ¿no? Pues, es que no es pie plano, ¿no? O sea, obviamente que a veces estamos hablando y definir el pie plano flexible y el pie plano rígido. ¿Por qué? Porque sí podemos decir desde bebés, de un pie plano rígido, ¿sí? Entonces, el pie plano rígido ya es un pie plano malo, por decirlo así, y un pie plano flexible es el pie plano, vamos a decir, incluso normal, ¿no? En los bebés estamos hablando que incluso el pie plano es una variante del pie, ¿no? De un pie no normal, pero sí es una variante de un tipo de pie. Por decirlo, se dice que un 10% de la población tiene el pie plano. Incluso deportistas de alto rendimiento han tenido pie plano, ¿no? Entonces, es un mito el hecho de decir, por ejemplo, como tú tienes pie plano, no vas a ser un deportista de alto rendimiento. Sí lo puedes hacer, pero bueno, el pie plano se empieza a, o lo empezamos a descartar después de los tres años o dos años y medio. ¿Por qué? Porque en los niños, precisamente, por la falta de tonificación en los músculos y en los ligamentos, el pie vecito, pues no tiene fuerza, ¿no? Entonces, está caído el arco. Entonces, esto se va logrando mediante, ahora sí que empieza a caminar el niño o hacer algunas actividades físicas, ¿no? Entonces, ahí es donde se va fortaleciendo los músculos y los ligamentos y se hace el arco. Mientras, prácticamente, hasta los dos años y medio, podemos decir que todos los niños tienen pie plano, ¿no? Y también porque, bueno, en esas edades, son niños muy gorditos, tienen un cojín adiposo, pues, más grande que un niño normal, de un niño de una edad mayor de tres años, ¿no? Entonces, hasta los dos años y medio o tres años, se puede hacer el diagnóstico de pie plano. ¿Y cuál es, entonces, el pie plano flexible? Lo que nos comentabas que hay que diferenciar con el pie plano rígido. ¿Cuál es el flexible? Bueno, el pie plano flexible es precisamente el que tiene flexibilidad, ¿no? O sea, y cuál, por decirlo, lo ponemos en el plantoscopio y allá, obviamente, se va a ver una memela, ¿no? Una memelita, pero ya cuando levantamos el pie del niño, prácticamente vemos el arquito, ¿no? Formado. Entonces, ese es un pie plano flexible, ¿no? El pie plano rígido, ni porque lo pongamos en el plantoscopio, ni porque lo levantemos, el pie plano sigue plano. Plano. No logra tener esa... Ahí es más porque están fusionados los huesos. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Precisamente ya hay una fusión de las articulaciones de lo que es el calcáneo, el astrágalo, las cuñas, el cuboides y todos los huesitos que conforman tanto el retropie como el mediopie, ¿no? Entonces, prácticamente, el pie está rígido totalmente, ¿no? Y eso sí, normalmente, se tiene que operar, pero ya en edades posteriores, ¿no? Entonces, en sí la diferencia sería que uno ya está involucrado, pues, las articulaciones, los huesitos que pueden estar fusionados, ese sería el pie rígido, pie plano rígido, y el pie plano flexible es nada más, digamos, falta de desarrollo de la musculatura y de los ligamentos para que le haga el arquito. Así es. Acá sí es muy importante mencionarlo que el pie plano flexible muchas veces no llega a curarse, ¿no? O sea, porque es el... ahorita lo vamos a hablar, me imagino, en las siguientes preguntas sobre el tratamiento, ¿no? Que las plantillas, las ortesis y todo ese tipo de situaciones, digo, por experiencia lo tengo, incluso yo tengo pie plano, ¿no? Irónicamente, soy ortopedista y tengo pie plano, pero, este... y usé mucho tiempo plantillas y nunca, la verdad, nunca se me formó el arco, ¿no? Entonces, en este caso, lo que se le tiene que decir al papá es que, vamos por decirlo, el 50% del pie plano flexible llega a tener cierto desarrollo de la longitud del arco y el otro 50% se va a quedar en esa forma. Acá lo importante es que no esté asociado a dolor, ¿no? Es. Que sería uno de los diagnósticos diferenciales en el dolor de crecimiento de los huesitos, ¿no? Porque el pie plano también produce dolor a nivel del pie y de las rodillas, ¿vale? Y sobre todo, el pie plano flexible, valgo. Valgo se llama... es valgo, quiere decir que vemos nosotros al niño parado y aparte que le vemos, vamos a decir, las huellitas en forma de tamalito, lo vemos en la parte posterior al niño y vemos sus taloncitos como si abiertos, ¿no? Entonces, es un componente que casi siempre va acompañado del pie plano. Digamos, como los tobillos juntos y el talón como hacia afuera, ¿verdad? Exactamente. Como que se va y entonces se les aplana el arco del piecito. Sí. Ok. Entonces, bueno, pues nos vamos adelantando. Bueno, no, perdón. Quiero que nos digas de mitos del pie plano. Que el niño se cae, como ya dijiste ahorita, que pues sí puede tener una vida como un atleta profesional sin ningún problema. Así es. ¿Sí es verdad que se cae más el niño o que va a meter los piecitos a consecuencia de un pie plano? Bueno, acá, incluso las personas con pie plano, hay muchos mitos, ¿no? No, no, pues que es un niño torpe incluso, ¿no? Que es un niño que, por ejemplo, se cae, ¿no? Acá es muy importante, sobre todo, explicarles a los papás, ¿no? Porque dicen el papá, es que mi hijo se cae mucho, ¿no? Bueno, sí. ¿Cuántos años tiene su hijo nuevamente, no? No, pues tiene un año seis meses. Bueno, ¿y hace cuánto empezó a caminar? Tiene dos meses. Pues obviamente que es normal que el niño, claro, que de un paso y se caiga y de otro paso se caiga, pues no es normal. Pero que sí, de alguna forma, lo haga con frecuencia, ¿no? Claro. Pero, bueno, o sea, el pie plano, al menos que sea rígido, sí puede ocasionar más caídas. Pero el pie plano normal, no. Puede pasar desapercibido. Puede pasar desapercibido incluso, ¿no? Sí se ve asociado, por ejemplo, hasta cierto punto, la obesidad en el pie plano, ¿no? ¿Por qué? Porque son niños que cuando, aparte de que tienen pie plano, ya se agrega dolor, entonces son niños que casi no quieren hacer actividad deportiva o dicen, es que camino y me duele, ¿no? Entonces, prácticamente sí se asocian niños con sobrepeso en el pie plano. Y es un círculo vicioso porque suben de peso, hacen menos ejercicio, tienen pie plano, ¿no? Y entonces es donde prácticamente, independientemente de las plantillas, que también vamos a hablar hoy, se mande a rehabilitación, ¿no? A control nutricional y ese tipo de cosas. Y además el mismo sobrepeso aplana más el arco, ¿no? Claro, así es. Y genera más molestias al final de cuentas. Así es, claro. Bueno, pues regresando al corte comercial, pues ya hablamos de cuál sería el tratamiento para cada uno. Lo del calzado, que creo que es lo que más preguntan en casa. Así es. Y que de plano nos digas pelos y señales y prácticamente sin decir las marcas de qué calzado utilizar. Claro, utilizar, ¿no? Así que por favor no se despeguen del televisor. Estamos en el 152 de Easy. Y sigue interactuando con nosotros en redes sociales, en Facebook, MVM Televisión Oaxaca y nuestra pediatra, doctora Jessy Cortés Moreno. Acuérdate que esta, pues todo lo de redes sociales, Facebook, Twitter, nos sirve para acercarnos un poquito más para que nos comenten sus dudas y le saquemos más provecho al programa. No es fácil tener al alcance un subespecialista como el doctor Rodolfo Colmenares, así que por favor aprovechenlo. Regresamos después del corte comercial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!